Acá, cuando yo divido por 10, este saca el cociente, ¿no? El primero, el primero, el 10 por 110, sí. Este, recuerden que nos daba el resto de la división. El resto. Nosotros hacíamos, por ejemplo, teníamos el 145 dividido 10, y este era de 14, 14 por 10 es 140, y al 145, el resto es 5, ¿sí? Entonces, ahí me daba este dígito, ¿sí? O sea, el porcentaje toma el resto y el dividido dividido en el cociente. Exactamente, el dividido dividido, lo que hace es esto, traer este. Sí, esto va a dar mi dos barrios, ¿sí? Bien. Entonces, a ver. Entonces, ahí actualizamos, y ya teníamos una copia de mi número. En realidad acá no hay copia número, sino número 2, perdón. ¿Sí? Mi número, mi número 145. 145. En este caso, bueno, voy a hacer todo. A ver, acá es de 10. Este es el 14. Esto va a ser de 1. 1, me sobra 4, ¿sí? Y esto es dividido 10, porque es, me preguntas, mientras mi copia de número sea distinto de 0. ¿Sí? Mi copia de número sea distinto de 0 y que siga haciendo eso. Bien. Esto es de 0. Esto es el resto 1. ¿Sí? Porque 0 es el cociente, ¿no? Entonces ya tenía todos los dígitos de mi número, pero yo iba a ir armando un número, un número 2, que iba a ser el que iba a estar dado vuelta, ¿sí? Y usaba una formulita que se es número por 10 más dígitos. En el primer caso, el número 2 debía valer, si no recuerdo, debía valer 0. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, valía 0. ¿Sí? Me falta inicializar el número 2, número 2, guión bajo, no, 2 igual a 0. Bueno, ¿sí? Entonces, decía, el número 2 es igual a número 2, en este caso que vale 0, el número 2 está por 10, ¿sí? Más dígitos, ¿sí? Más 5. Y número 2 valía 5 en la primera, ¿sí? Después tenemos número 2 de vuelta, en la siguiente iteración, va a ser igual al número 2, que en este caso vale 5. Por 10, más el resto, que es 4, en este caso 54, ¿sí? Y en la última iteración, número 2, es igual a 54 por 10, más 1. En este caso, 541, ¿sí? Y esto lo daba vuelta, ve acá, teníamos 145, el 1 pasó para atrás, el 5 adelante, ¿sí? Hizo un intercambio de, ¿sí? Lo dio vuelta a nuestro número. Bien, en este ejemplo, ¿sí? Si tenemos otro ejemplo, hace lo mismo, ¿sí? En este caso da 541, y en nuestro programa preguntamos si número 2 es igual a igual al número. Podríamos contarlo, podemos decirle a nuestro usuario que todavía nosotros tenemos el valor. Podemos decir, el número num se lee de izquierda a derecha, igual forma, algo así. Igual forma de derecha a izquierda, ¿bien? O lo podemos contar, ¿no? Podemos contar y decir, bueno, y después decirle, bueno, de esa lista tenés 10 números, ¿sí? Que contador sobre, guión bajo, contador de números, igual al contador 2 más 1, ¿sí? Entonces le mostramos la cantidad después a nuestro usuario, cuántos números de su lista se leen de izquierda a derecha. También se le dicen capicúas a los números estos, que dicen capicúas, está perfecto. Estos números que serían de izquierda a derecha, de derecha igual, de igual forma, se lo llaman capicúas. Eso debemos hacer, y después deberíamos mostrar una lista, ¿sí? Bien, bien, perfecto. Después podemos, como es una lista, debemos pedir un número, perdón, ¿sí? Y al final, sí, cuando ya ingrese un número negativo, le podemos mostrar el contador, ¿sí? Bien, es eso lo que teníamos que hacer. No teníamos que hacer esa fórmula. Acá puede haber otra más, pueden usar Spring, ¿sí? PSTR, que resultaba, pero eso no lo vimos, lo vamos a ver la siguiente semana. No sé si quedó alguna duda. Vamos a ver, a ver, acá. Sí. Bien. La copia del número este se divide por 10 para que nos devuelva este entero, este entero, ¿sí? Este consciente, y nos aseguremos que sea nuestro consciente entero, ¿sí? Pues si nosotros hacemos, por ejemplo, 145 dividido 10, creo que nos va a devolver 14,5. Y en secundaria, cuando hacemos esto, 145, perdón, así, ¿sí? Cuando hacemos esto, nos va a devolver esto, ¿sí? Que es real, ¿sí? O nos va a devolver un float, lo último, va a decir que es de 14, pero 14.6. Este es porque su compañero me dijo por qué se divide de forma entera, ¿sí? Es por eso, ¿sí? Podemos probar, veamos, podemos probar, es decir, acá vamos a hacer, todo esto siempre se prueba. Sí, vamos a decir num igual a 145, y voy a hacer un print de num barra 10. ¿Qué me devuelve eso? Veamos, ¿sí? Bien. ¿Qué me devuelve? Está tardando un poquito. Sí, me devuelve 14.5. Entonces, ahí no me sirve, porque yo quiero que con mi resto, ¿sí? No me sirve, yo quiero obtener el ul este dígito. Entonces, debería ser una división entera. Bien. Debería ser una división entera. Bien. Entonces, por eso es que hago yo esta división entera con las dos barras, ¿sí? Y me trae un cociente entero, y me trae el resto del cociente entero. Bien. Esa es teoría del número. Bueno. Contrador de número nota inicializado, por eso me marca en amarillo. Igual a cero. ¿Sí? Y acá deberíamos mostrar nuestro... Bien. Veamos otros ejercicios. Pasaron ejercicios. También acá. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Entonces, contador de iguales, de números iguales. Nuestra respuesta es S en la primera. Podemos ingresar directamente, es decir, que esto ya sea verdadero. Muy bueno. No pidiéndole ya al usuario que ingrese un número, sino directamente haciéndola verdadera a nuestra respuesta. Bien. Entonces, número, ingresa un número positivo, ingresa el número positivo, hace una copia de ese número. Acá lo guarda en número 1. ¿Sí? Y número inverso igual a cero. Bien. Entonces, preguntamos si el número es mayor que cero. Hacemos esto. Y después, preguntamos si es igual. Si es igual, preguntamos si desea continuar. Si la respuesta hay que ingrese un número. Perfecto. Bien. Entonces, es eso. Muy bien. Muy bien. No sé, ¿alguna duda respecto a esto? ¿Quieren preguntar? Profe, al final me quedaba una duda, ahí donde, en el primero, ahí donde, cuando ingresaba un número menor que cero, usted dijo que hay que poner un print y mostrar los números que se ingresó? Yo muestro nada más el número, digo que este número se va a leer de izquierda a derecha, o podemos decirle escape cuba, como ustedes lo conocen. ¿Sí? Claro, o sea, ¿eso iría en otro ciclo while, cuando el número sea menor o igual a cero? ¿Así es? Esto sí. Esto sí va en este ciclo while, que el número es mayor que cero. Y cuando sea menor que cero, en este caso habíamos dicho por la consigna, por la consigna que sean positivos. Pero cuando sea menor, va a salir del ciclo, y debería mostrar, debería mostrar el contador, puede ser. ¿Bien? No sé si me estoy entendiendo la pregunta, o... Sí, por ejemplo, cuando ingresa un menos 5, entonces ya no entro por ese ciclo, y tengo que crear un nuevo ciclo, y ¿qué es lo que muestro? O sea, muestro un cartel que se ingresó un número incorrecto, o... Lo que pasa es que habría que hacer, hay que hacer una bandera ahí. Tenés que hacer un índice, si el número es menor de cero, saque tal cartel, y que te vuelva a pedir que ingreses el número correcto. Ahí hay que hacer una banderita. Sí, pues... Bien, bien. Sí, igual, no sé. No lo... No sé, complique. Si mi consigna, si el número negativo que sale, mostramos el contador. Si en el primer intento él ingresó menos uno, y bueno, le mostramos cantidad de números que se leen de igual izquierda, cero. Porque deberías ingresar números positivos, podemos preguntar al final acá. Ah, pero a veces el guay tiene un... Vi que acá en Python tiene... Tiene un... No lo puedo probar bien, pero acá podemos decir por qué falló... La verdad es que voy a ir bien. A ver, digamos, está... Bueno. Sí, exactamente. Todos los usuarios van a ser buenos y vamos a tener esa solución de decir que nos va a ingresar en la primera, nos va a ingresar un buen número. ¿Sí? Un número que queremos, un número positivo. ¿Sí? En la primera. Igual acá. ¿Sí? Si nosotros, el usuario acá, me dice que me ingresa un número positivo, entonces no debería ser todo esto. Y que es un número negativo, no debería ser esto, salir de mi ciclo y o preguntar, usted ingresó, eso está bueno, ¿Ve? Podemos después de esto decir, preguntar si mi número es menor que cero. No hago esto, sino le muestro un cartel, usted ingresó un número negativo y mostrarle, desea continuar esto. ¿Sí? Está buena eso. Está buena pregunta. ¿Ves? ¿Sí? Por ahora, estamos aprendiendo, vamos bien, ¿sí? Que en la primera, suponer que no ingresa un buen número. Bueno, 10.40. No perdamos. Así tenemos tiempo para subir, de ver si podemos ver algunos temas. Pero en sí, vamos a ver. Vamos a pasarle. Nuestro coloquio. Van a ver que no es diferente, justo me pasaron esto. Pero bueno. No va a ver que es muy diferente. Bien. Vamos a ver. A ver. Bueno. Ingreso. Bueno. Veamos. Sí. No vamos a cambiar nada. Vamos a hacer. Bueno. Bueno. Está. De taquito. Bueno, perdón, se lo paso por el chat. Sí, por el chat. O no sé si conviene subirla a la parte de comunicación. Sí, por el chat. Perfecto. Ahora. Como quiero. Sí. Perfecto. Se lo paso por el chat. Bien. Es ese. Bien. Es ese. Ahí está en el chat. Bueno, sí. Si lo resuelven. Poco rápido. Te puedo pasar otra propuesta más. Bien. Bien. Ahí paso por el WhatsApp también. Así lo pueden descargar. Así. Vamos a ver. Recuerden que deberían poner su nombre y apellido también, ¿no? En el coloquio. Vamos a ver. Ahora le muestro dónde subirlo. Pueden empezar a hacer, ¿no? La gente que ya descargó. No se olviden de... Ahí lo pasé por el grupo de WhatsApp. Le pasé el coloquio. Bien. ¿Dónde subirlo? Vamos a subirlo a la plataforma. Me conviene subirlo a la plataforma. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que me pasó es que... Bueno. Vamos a empezar, ¿no? Tenemos 20 minutos. Por lo menos hasta las 10 y... 5, 10 y 10. Vamos a... ¿Qué? Esa es... ¿Pardon? ¿Qué? 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 Disculpe, profe Yo quería entrar a mi cuenta Pero no puedo Me ocurrió el mismo problema Que la otra vez Ah, me dijiste Me dijiste No me respondieron La verdad, voy a preguntar de vuelta Me lo pasas por acá Me lo pasas por el chat O me lo pasas por WhatsApp A la solución Por lo menos si tengo que Me defendiste Bien Bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer? Es decir A ver, dos segundos Le voy a pedir Vamos a ir a Bueno Comisión M1 Ustedes ya no les sale Van a ir a tareas En los cursos Van a ir a tareas Ahora habilito la tarea Voy a habilitar la tarea Voy a habilitar la tarea Cambiar a vista Estudiantes Ustedes van a ver ahí la tarea Y ahí van a poder Ponen acá tareas Van a poder ver Y enviar Acá dice enviar mi tarea Bueno Enviar mi tarea Envien De este coloquio Sí Daniela Sí lo subí Por el grupo De WhatsApp Al coloquio Vamos a ver Si pudiste cargar El grupo de WhatsApp Al coloquio Me informas Si no te lo envío Por correo O lo comparto Sí De mi WhatsApp Sí Perfecto Si Daniela Me preguntó Lo mismo Bueno Enviar tareas Envían Y suben el coloquio Sí Capaz Un desafío más Es Hacer este coloquio Sí Que habían propuesto Primero De cuántos Dígitos pares Y cuántos dígitos impares Tiene el número Bien Lean bien ¿No? Lean bien el coloquio Lean bien No sean Siempre hay que leer bien Porque Lo que pasó En el coloquio De los chicos De la noche Me mostraban Los números primos Y Yo quería saber La cantidad Sí Yo quería saber La cantidad De números primos Entonces Un punto menos Por la muestra Un punto No mucho Profe Hay una diferencia En el enunciado Del ejercicio Del que descargamos Al que está En el coloquio Subido A la plataforma En el que El archivo Dice Crea un programa Que solicite El ingreso De números enteros Positivos Hasta que el usuario Ingrese cero Por cara Al número Determinar Si es Capicúa Y para finalizar Mostrar el número De informar Si es Capicúa Ahora El ejercicio Dos Dice Crea un programa Que solicite El ingreso De números Enteros Positivos Hasta que el usuario Ingrese cero Y acá dice Que cuente Pares e impares Sí El ejercicio Diferente Sí El que le pasé Yo por el chat Y por whatsapp Ese resuena Ah Bien 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 Listo Bien 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 Entonces Eso 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 resuelven Y Si quieren dar Un poco más Y yo quiero Capaz de evaluar Pueden hacer El que está colgado En la En la En la Plataforma También Es ¿Ok? Suben Todo el mismo archivo Con los dos ejercicios Desafío Si quieren Yo voy a evaluar Un coloquio El primero El que le pasé Sí Pero si lo desafío A hacer Capaz Los dos No sé 120 Capaz Bueno Me dicen Estoy haciendo El otro ejercicio Y hacemos Diez minutos Más No cambia Mucho Lean bien Lean bien Los programas Lean bien La consigo Bien 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 Perfecto Ahora le envío Te envío Una copia Tu correo Todo lo Gracias. ¿Sí, profesor? Ah, tu correo. Ya lo envío. Ah, bien. Bien, bien, bien. ¿Alguna duda? Algo que no entienden, ¿no? No está tan... Es algo que estamos haciendo, ¿no? En el frespaso. Bueno. Sí. Tengan cuidado, lean bien. Lean bien. Porque hay una trámbita. La puta que me parió. Bueno. Sean tranquilos. Lean bien. Sí. No. 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 Perfecto. Y no sé, no sé, Macarena, no sé. No, no lo descargamos porque debe necesitar concentrarse. Así que. Un mes. Bien, Héctor, te paso el coloquio por el chat. Recuerden, tienen hasta las 10 y 5. Sí. Gracias. 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 Coloquen guión bajo, su apellido y su nombre. ¿Sí? Entonces, nuestro coloquio debería tener... Vamos a abrir un nuevo. Bueno, eso que dice coloquio número 2. Y acá lleva el apellido. Coloquen el apellido, bien. Coloquen su apellido y abajo su nombre. Bien. Y bueno, la extensión IPINV. IPINV. Bien. Eso. Bien. Eso. Nada más que eso. Y lo suben acá. Ya pueden subirlo. Y si se animan, pueden hacer esto. Si no, lo dejamos para otro coloquio. Recuerden tratar de aprobarlos. Siempre los... Sí. Lo de Capicúas son. Arnaldo Cruz. Son lo de Capicúas. Este es... Esto no lo vean. ¿Sí? El de Capicúas. No vean esto. ¿Sí? Yo le pasé un ejercicio que es de Capicúas. Es eso. ¿Sí? Salió... Bueno, tuvieron suerte. La verdad que no. Repasamos algo que es idéntico al coloquio. No era mi intención. Pero bueno. Salió hoy. Pero lean bien. Lean bien siempre. Brian Rodríguez. Te paso también el coloquio ahí. Brian. Bien. Ahora te lo envío. Bien. Bien. Profe, le hago una consulta. Sí. La parte de descomponer el número, ¿también es ejercicio? ¿O es solamente como para orientarnos? Es para orientarlos, ¿no? Ah, listo. Sí. Es cómo descomponen el número. Está, está, perfecto. Sí. Yo ya terminé, lo subo y el otro que está en la plataforma, ¿lo puede ir haciendo? Bueno, en el mismo archivo. Sí. Hacer. Ahí hacer. Sí, en el mismo archivo. Ahí. 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 Bien. Bien. Ahí está enviado Brian y Antonella. Están enviados a su correo. Bien. Perfecto. Buenas tardes. Gracias. 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 Al coloquio lo suben. Ahora ya está habilitada la tarea. Dice ejercicio de programación. Vayan a la sesión de tareas. Y dice enviar mi tarea. Bien. Entonces se loguean por la plataforma. Y lo envían. ¿Sí? Había un alumno que me dijo que. De verdad que. Que estábamos viendo el tema. De blanquearlo. Me comuniqué con. Con Juan. Pero no me contestó si pudo blanquear. De vuelta. No podía ingresar a la plataforma. Bien. Bien. Entonces. Ahora te respondo Daniela. Tratar de. De subir a la plataforma. Todos los que pueden ingresar. Súbenlo a la plataforma. Así yo. Después yo lo descargo. Y ya. Yo sé quién son. Digamos. En la plataforma. Lo bueno de la plataforma. Es que. Te va diciendo quién va subiendo. ¿Sí? Acá abajo. Bien. Voy a cambiar. La vista. Entonces. Súbenlo a la plataforma. Y el. Que no pueda. Ya de últimos recursos. Me lo pasa por. El. Por privado. Por un grupo. Por un grupo. El grupo. De WhatsApp. Ya pasado. El 19 de septiembre. Fíjense. Por favor. Esto. Si lo ven. No deja subir. Perfecto. Vamos a hacer. Bien. Eh. No. 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 Recuerden que podemos usar el Drive Bueno, a ver, digamos Profe, tengo una consulta acá Puede ser que lo hayan dicho y yo me haya perdido Pero acá Yo cuando hice el coloquio Que mandó por el chat Me salía el ejercicio Que dice que Diga si es Capicú o no Y acá Cuando entro a la tarea Me dice, creo un programa que solicite El ingreso de números enteros positivos Hasta que los ingreses cero Por cada número, informar cuántos dígitos pares Y cuántos impares tiene El que hay que hacer El de Capicú Ah, entonces está bien Lo mando directamente sin preocuparme Sí, sí Le había dado una tarea extra Si querían hacer El que está El que está en En la plataforma Más El extra, ¿no? No, no es Que tienen que hacer Sí, es un extra Nada más Pero si quieren Suban el Capicú Mostren lindo el cartel Que diga Capicú Voy a evaluar eso A ver, estaba probando esto Si permiso Si permiso El que deben enviar Es el de Capicú Entonces se entran a la plataforma Suben Voy a cambiar la Vista estudiante Ahora debe salir Debe entrar acá Y subir la tarea Enviar mi tarea Sí, del archivo Que No puedes centrar La plataforma En acción Ahora sí Fíjate ahora si puedes Ignacio Si puedes subirla Fíjate Porque yo Cambié Parece la fecha De entrega de límite Fíjense Además vi que Ya habían subido Algunas personas Sí Están subiendo Así que Trata de De enviarlo Por acá Bien Noticias Gracias. Gracias. Es este el enunciado. Me dice cuántos dígitos pares y cuántos dígitos sin pares tiene nuestro coloquio. Quieren practicar. Salió, me era mi intención mostrarle. No sé que es muy parecido a lo que hicimos. Pero me era, solamente era un repas. Decían me pasaron el coloquio. Traten de... Ahora tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hasta el cuarto. Por favor. Por favor. Así, empezamos a subir todos. Gracias. 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 El cuarto. La gente que terminó ya subió. Quieren. Perfecto. ¿Y cuando arrastro el archivo hasta esa caja, digamos, ya se envía solo? ¿Así es? Sí. 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 Sí, creo que sí. Así era. Sí, porque carga es una... Ajá. Hace una descarga. Wow. ¿Por qué tanto mensaje? Sí. Sí. Vamos a las 15, todavía falta. 30 más, somos 44. Ahí abastamos y se debería subir. Se debería subir nuestro archivo. El archivo se ha enviado correctamente. Pueden hacer el envío siempre. Bien. Pero acá, mejor. Entonces yo vengo y le va a aparecer yo. Son mi cuarto. Podemos ir entregando el coloquio. Acá aparezco yo. ¿Sí? Bien. Y cuarto. No voy a hacer, no voy a hacer el coloquio, pero subanlo. ¿Sí? Súbanlo, Apple. Veo, quiero ver. Y vayan subiendo. ¿Sí? Ya son mi cuarto. Bueno. No. ¿Quién iba a pensar? ¿Qué hemos pasado? Bien. Sí. Acá súbanlo. Sí. Súbanlo. 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 Lo bueno de este que me va diciendo, digamos. ¿Eh? Si se olvidaron. Porque me pasó mucho. Si se olvidaron colocar el nombre. Yo ya descargo. Ya. Empiezo a descargar. Y bueno. Coloco el. El. Descargo directamente. Todo. Si no. Voy a descargar uno por uno. Y voy colocando el nombre. ¿Sí? Paz. Pasó. Me pasó, digamos. Que. No sé si fui colocando uno por uno. Sí. Profe. Me pasa su correo. Así le envío a su correo. Eh. ¿Quién es? Eh. Eh. A ver. Voy a leerlo. Se lo envió por WhatsApp. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Perdón. Sí. Ahí lo voy a descargar. Profe. Sí. Me disculpe. Creo que envía uno que no era. Y no sé cómo borrarlo para subir el qué. Eh. Envía otro. Creo que te deje enviar. Ah, bueno. Envía otro. Envía otro. Profe. Me está dando problemas para subir. Pancho acá, Francisco. Eh. Me está dando problemas para subir. Bien. Eh. Arrastro el. 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 Archivo que generé. Que lo guardé localmente. Sí. Para subirlo. Lo. Pongo acá donde dice enviar mi tarea. En el. Recuadro blanco. Y no. Me genera todo un código. Y no me deja enviarlo. Sí. O sea. No me lo genera como archivo. Sino que me lo muestra todo así abierto. Claro. Veamos. Claro. Capaz que ahí. Había uno dice. Enviar tarea simple. Y el otro dice. Enviar tarea. Capaz. Enviar tarea simple. Acá. Acá. Sí, sí. Ahí está. Tienes que. Ahí está. En los dos. Se puede. Pero. En uno tiene que ajuntar. Un poco más difícil. Nada más. Uno va atrás. Y en el otro. Listo. Ajuntas. Perfecto. Bien. Ahí vengo. Un segundito. Sí, sí. Estamos. Suban, suban. Quiero que suban. Ya. Que los. Que empiecen a subir. Son. Hasta ahora es 18. Falta. Sí. Recuerden que es obligatorio vender. Aprobarlo. Y. Después nos vemos al final. Pero. Buenas. Buenas. Una consultita. Quieres saber. Cuando tengo que descargar. En qué formato le pongo. En IPNB. O. Solamente. Eh. Igual. Sí. IPNB. Mejor. Porque está. El. Yo le paso un archivo. En IPNB. Y. Ese es el formato. Digamos. Pero si lo pasé. Hicieron. Un archivo. No hay. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Buenísimo. Muchas gracias. De hecho. No hay problema. De hecho. Que hagan el ejercicio. Yo voy a probar. Digamos. Un archivo. Un archivo. Vamos a ver. A la gente. Que no es. Sabe quién es un archivo file. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué es un archivo file. Eh. Todo eso. Bien. Perfecto. Sigan enviando. Vamos. Recién. Uno. Dos. Veinte. Perfecto. Veinte de veintinueve. Perfecto. Veintinueve. Bien. Vamos. Veintinueve. El de Capicúa. El de Capicúa. Después esto se va a empezar a. Se va a empezar a. 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 Poner. Más complicado. Si. Yo siempre le digo. Los primeros coloquios. Víndalo. Después. Se van a empezar a. A complicar. Si. Se van a empezar. Vamos a ver. Tipos de datos. Con listas. Después. Un kit. Si. Van a sumar más temas. De vez que ustedes. Deben. Deberían. Deben. Deben. El de los coloquios. Aprobarlos. Y. Aprobarlos. Ya. Puedes. Aprobarlo. Pero. Pero. Si van a tener una observación. Si. Ya voy a colocar una nota. Siempre. Siempre queremos saber. No. Una nota. Veintitrés. Somos cuarenta y tres. Treinta. Será. Veamos. Veamos, veamos, veamos. Perfecto. 32. Bueno. Gracias. Gracias. Pequeño ruido hace mi máquina. No sé por qué. Bueno. Entonces. WhatsApp. Bien. Perfecto, Fernando, decidido. Bueno. Perfecto, Tomás. Entonces, veamos. Veamos, veamos. Sí. Ya lo de vuelta, López o Federico. Enviarlo de vuelta. Digamos. Entra de vuelta a la plataforma. Enviar tarea. Y le envías. Se van a subir dos archivos. Después yo. Lo voy a ir viendo. Sí. Después me doy cuenta, digamos. Bien. Si son dos archivos iguales o no. Me doy cuenta. Subilo de vuelta. Lo importante es que fiendan y que quede en la plataforma también. Sí. Vamos, 33. ¿En serio? Bueno. Entonces, terminemos. Bien. Vamos a terminar. Y vamos a ver algunas posibles soluciones que nos dieron nuestros. Nuestros. Acá en la cátedra. Nos dio unas posibles soluciones. No sé si quieren hacer descanso. Me dicen por el chat. Si no, continuamos y vemos algunas cosas más. ¿Sí? Bien. Entonces, subimos. A ver. Veamos. Creo que lo descargué. Bien. Perfecto. Vamos a subir las soluciones. De este coloquio. De este coloquio. Que, bueno. El fin de semana dije que practiquemos. Había pasado unos ejercicios. Habíamos visto algo. Cómo descomponer el número. No sabía. En realidad. No sabían nada. Habíamos tomado. Habían tomado uno de primo. Yo no sabía. Esto salió algo parecido. La verdad que no. Era mi. La intención. Bueno. Veamos acá. Veamos acá. Sí. Era un poco de pasar. Lo que habíamos hecho. Parecía mucho eso. Bien. Vamos a colocar acá. Voy a subir las soluciones. De nuestros. Que nos presentan. Descargas. Qué soluciones nos presentan. Y cómo ellos. Sumen. Tantas soluciones que hay para un problema. Nosotros pensamos en una forma. Después ahí. Piensan. El ejercicio. Que nos decía. Nuestro coloquio era. Crear un programa. Que solicite el ingreso de números enteros. Positivos. Hasta que el usuario ingrese. El cero. ¿Sí? Por cada número. Informar cuánto. Ajá. No es este. Vamos a ver. Vamos a ver otro. A ver. A ver. Lo que es. Otra solución. Ahora. La descargo. Estamos mostrando la solución. Acá está. No la descargué acá. Ahora la descargo. Este. Suma. Suma. Muchos. Si lo hicieron. Y pudieron hacer los dos ejercicios. Suma bastante. ¿Sí? Era también. Un ejercicio medio complicado. Donde teníamos que contar los impares. Y los pares. Pero con nuestro. Este. 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 Este componente que tenemos. Podemos decirle. ¿Sí? Que es para separar dígitos. ¿Sí? Tenemos varias formas para separar dígitos. ¿Sí? Este componente de división reiterada por 10. ¿Sí? Que no empieza a separar a nuestro dígito. ¿Sí? Podemos. Tratar de buscar. Separar. Separar dígitos de números binarios. Complicar un poco más nosotros. Y investigar. No sé. Hexadecimal. Bien. Vamos a ver. Archivo. Descargar. Subir. Voy a subir. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí pienso que es. A ver. Vamos a ver. Entonces. Estamos. Ya deberían haber subido todo el coloquio, ¿no? Bien. Dice. Ahora sí. Quiero crear un programa que solicite el ingreso de números enteros positivos. Algo que me había dado para que practiquen. Hasta que el usuario ingrese cero. Bueno. Salgo eso hoy. Por cada número determinar si es Capicúa. Bueno. Yo le había dicho que serán de izquierda a derecha. Y hoy su compañero dijo que un número que se lee de un número es Capicúa. Si se lee de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Igual. Igual de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. De igual forma. Si se leen igual. Eran Capicúas. Para finalizar. Mostrar el número e informar si es Capicúa. Bien. Entonces me daba un ejemplo. ¿Cómo descomponemos ese número? Me daba este deseado componente. Para descomponer este número. Nosotros deberíamos tomar primero el resto de la división. ¿Sí? Entonces ahí obtenemos el último dígito. Y después dividimos este resto. No es lo mismo que dividir. Acá decimos dividimos. Por 10. Y esto me iba a tener que ser la parte entera. Para actualizar nuestro número. ¿Sí? Y así repetíamos tantas veces hasta que mi número sea cero. ¿Sí? Bien. Esto ya es para descomponer. Y nosotros deberíamos armar nuestro número. ¿Bien? Teníamos varias formas de armar nuestro número. Acá nos muestra. ¿Sí? ¿Qué número? Bueno. Acá usa una suma ponderada. Podemos decir. ¿Sí? Tenemos nuestro dígito. Por 10 al cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces ese era 300. ¿Sí? Este 2. Hay que tener en cuenta que era esos 2. Bien. Entonces este ejemplo que nos va. Ese era para el procedimiento. Podemos hacer una suma ponderada. ¿Bien? Podemos hacer una suma ponderada. Bien. Le blindamos el código para determinada cantidad de dígitos. Con eso. Bueno. Esto le paso. Esto se los paso. ¿Por qué? ¿Sí? Pueden trabajar el número como una cadena. Ayuda 1. Ayuda 2. Dice. Vendamos el código para determinar cantidad de dígitos. Con eso daremos vuelta el número. Bien. ¿Sí? Podríamos resolverlo de varias formas. No había leído esto. Nadie me dijo nada. No vi acá. No. Solamente ayuda. Pueden trabajar como una cadena. Bien. Perfecto. Esto no había visto. ¿Sí? Si era esto. Yo le pasaba el código para contar dígitos. Y ustedes usaban ese contador de dígitos. ¿Sí? La solución puede ser varias. No es única esta solución. Pero está bueno. Saber que si nosotros tenemos la cantidad de dígitos. Después hacemos una suma. Una suma ponderada. Y. No da. Bien. Eso es lo que hace acá. Bien. Ingresa un número positivo. Dice si es distinto de cero. Este número positivo. Podemos decir que es mayor que cero. ¿Sí? Entonces. M. Es igual. A cero. Y c. Es igual a diez. M. Sería. Veamos. M. Contiene el exponente. Elevar por diez. ¿Sí? Entonces acá dice. Num. Es mayor o igual a. A c. Y c. Es igual a c por diez. Este sería mi componente. De. Contador de dígitos. ¿Sí? Acá me faltaría. Porque esto. Num. Es mayor que c. Veamos. Si num. Me dice que es mayor que c. Por ejemplo. Yo ingreso. Ajá. Bien. Perfecto. Si yo ingreso. Veinte. Veinte es mayor que c. Porque vale diez. Entonces ingresa. Y me dice que m. Es igual a m. M más uno. ¿Sí? M vale uno. Y c. Vale. C por diez. Bien. En este caso. Vale cien. Sale del. No sale del ciclo. Veinte sigue siendo mayor que c. En este caso. C vale cien. Ah. Está buenísimo este. Cómo contarlo. Muy bueno. No sé si lo entienden. Lo entienden. Muy bueno esto. Porque. Por ejemplo. En una iteración. Yo dije el veinte. Y cien. Es. Mayor que veinte. Sale el ciclo. Y ya ya tengo. C en cien. Pero en algún momento. Lo va. Veis que acá. Usa el m. Y donde lo usa c. Ah bueno. Esto lo usa solamente para. Contar lo dígito. Y contar el exponente. Bien. Solamente eso. Está bueno. ¿Sí? Porque este es. Veinte. Va a terminar haciendo cien. Y veinte. Veinte. Es menor que cien. Es mayor. Entonces sale. Y contó solamente un exponente. Entonces me quedo en uno. Bien. Número es igual a. A número. Bueno. Guarda una copia de número. Eso es lo que les decía. Que hay que tener cuidado. Número inverso es igual a cero. Y me dice que número. Es mayor que cero. Bien. Entonces empiezo. Saco los restos. Y digo que. Mi número inverso. Va a ser igual. A la suma del dígito. Que acá es del resto. En este caso veinte. Vamos a decir cero. Por. Diez. A la uno. ¿No? Entonces cero por diez es cero. Y lo pone acá. Y vuelve. Bien. Saca el dos. Y dice que. Que dos. Por diez. A la cero. Que es diez. Diez a la cero es uno. Por diez. Por dos. Y tenemos dos. Mi número inverso es dos. Sale acá y pregunta si mi número inverso es igual. Muestra nuestra parte. Sí. Ingrese. Y fin del proceso. Bien. Tan bueno esto. Cómo contar. Dígitos. Yo hubiera separado. Hubiera. El uso de vuelta. De la descomposición de números. Muy bueno esto. Otra solución. Ingresar un número entero positivo. La otra solución es usar un tipo de dato que teníamos a mano. Que se llaman STL. ¿Sí? Entonces. Entonces. Debíamos. Teníamos que dar la vuelta. Nuestro STL. Bien. Teníamos que dar la vuelta. Es algo que no. No sabíamos. Lo vamos a aprender ahora. Más adelante. Hay gente que. Bien. Capaz que. Que sabe usar ya. El tratamiento de cadenas. Nosotros no habíamos visto nada. Pero no estaba mal. Ver la solución. Ahora le paso esto. Para que usted lo tenga. Vamos a ver. Los tratamientos de cadenas. Esta semana. Bien. Saca el tamaño de. De esta cadena. En este caso. Ingres. Ingresa un entero. Lo castea a cadena. Bien. El tamaño de. De número. Va a ir hasta. Dos. N menos uno. El rango. Bien. Medio. Un poco. Bien. Hay que ver. Que hace bien ahí. Y no informa. Si es capicuano. Bien. Ingresa un entero positivo. Y usa esto. Con cadenas. Bien. Menos uno. Menos uno. Menos uno. Y me dice si. Si son iguales. Este otro tratamiento de cadenas. Algo que se llaman. Es algo que se llama. El linsing. Bien. O sublistas son. En este caso. Lo que hace. Lo que hace. Dar vuelta. Yo creo que con. Así. Es fácil. Sí. Sí. Con tratamiento de cadenas. Pero bueno. son las soluciones. que. Que le presenta. Que le presenta. La cátedra. La cátedra. Se las pasos. Sí. Para que la tengan. Puedan leer el código. Cómo hicieron. Cómo piensan. Otras. Otros programadores. Es bueno. A mí me sorprendió. Esto está bueno. Me gustó. Digamos. Bien. Después. Nuestra solución. Habíamos visto. Creo que la borré. Que teníamos esta. Bueno. Creo que borré. Esa división. Reiterada. Por 10. Sí. Seguro todo. No sé. Muchos. Se fueron por el camino ese. Y luego hicieron otro. El 145. Y sacaban. El cociente entero. El resto. El cociente entero. Esto. El cociente entero. Esto. Sí. Y habían armado. Habían multiplicado. El mismo número. No recuerdo. Por 10. Y lo sumaban. El resto. Bien. Habría que ver. Dónde fallan. Siempre hay que buscar. Fallas. Bien. Probar. Y buscar fallas. Bueno. No sé. Alguna duda. Algo que quieran. Preguntar. A mí no me dio tiempo. Para terminar. El segundo ejercicio. La parte de. Exacto. La parte de contar el total de números pares y pares ingresados. Hasta ahí no llegué. Me faltó eso. Bueno. Sí. Si hiciste el de Capicua. Tranquilo. Vamos a evaluar ese. Y vamos a ir viendo cómo fuiste desarrollando nada más. No hay problema. El otro. El otro me faltó desarrollar un poquito más. En la parte de contar. Porque. Lo que decía era. Por cada número ingresado. Tenés que decir. Cuántos pares y impares tenés. Y después tenés que sumar el total de todos los números ingresados. A esa parte no llegué. Me faltó desarrollar eso. Digamos. Pero bueno. Este es capaz salió de un poco de taquito. Pero yo le di algo para que practiquen. Igual. El repaso que hicimos fue casi un poco idéntico. Pero si no. Está muy largo el ejercicio. Miren todo esto. Cuando. Sí. Bien. Pero vamos a evaluar. Sí. Vamos a evaluar. Después. Ahora vamos a ver. Lo que es el INSIM. Podemos preguntar. Esto está bueno. Porque. Vamos a decir que. Ingresa un número. Bueno. El inglés entero. Lo convierte. Y con esto. Con este pedazo. Este código nada más. Ya lo damos vuelta. Si yo recuerdo. Que es así. Vamos a colocar así. Yo recuerdo que es este. Lo ha vuelto una cadena. Y leerla de derecha izquierda. Bien. Vamos a ingresar el 1.1. Sí. ¿Sí? Después me avisa si funciona. Ahí dice. El 111 es Capicúa. 141. 541 es Capicúa. Y voy a ingresar el C. ¿Sí? Entonces. Con esto. Voy a resolver. No sabíamos. No tenemos. La herramienta de eso. La gente que sabía. Podía hacerla. Y bueno. Es eso. ¿Sí? Bueno. No sé si hay alguna duda. Me la preguntan. Me dicen por WhatsApp. Me envían un correo. Me envían. Vi que tengo. Muchos mensajes. Tengo que ver. Si hay. Capaz. A veces son notificaciones. De que suben las tareas. Nada más. ¿Sí? Pero voy a ver. ¿Sí? 40. Perfecto. Bueno. Eso. Eso es eso. Eso. Ya vamos a ver. Los mensajes. Bueno. Quería mostrarle. ¿Sí? Entonces. Ya dejando este coloquio tan ansiado. Que se tiró hasta hoy. Pero bueno. La idea es. Empezar a ver. Algunas cositas que quiero que vean. Dejemos aparte ya el coloquio. Empecemos a ver un poco. ¿Sí? El módulo 3. ¿Bien? ¿Qué dice mi módulo 3? ¿Bien? Me dice que nosotros tenemos. Tipos de datos. Complejos. ¿Sí? Nosotros veníamos de ver. Tipos de datos. Simples. ¿Bien? Como. Podemos decirles simples. ¿Sí? Pero bueno. En realidad. Sí. El entero. Que es el in. El float. El str. Y el. Bull. ¿Sí? Teníamos cuatro. Nos habían presentado esto. Tipos de datos cuatro. Que lo habíamos utilizado. Lo utilizaron. En la mayor parte de nuestro programa. Siempre trabajábamos con entero. Trabajamos con float. ¿Sí? Trabajamos con. Con. Con los bull. ¿Sí? Falso. Verdadero. ¿Bien? Entonces. Se suman. Otros tipos de datos. Como listas. Tuplas. Diccionario de datos. Y set. Que los set. Son los conjuntos. Conjuntos. Podemos decir conjuntos matemáticos. Pero acá. Tenemos tipos de datos. Información de persona. Podemos tener. ¿Sí? Vamos a usar. Estos cuatro tipos de datos. ¿Sí? En Python. Y después. Esto es lo que les decía. El manejo de cadenas. O de caracteres. ¿Bien? Método de listas. Bueno. Después. Vamos a ver algo. Que es muy importante. Siempre de acá en adelante. Vamos a ver lo que es funciones. Y parámetros. De nuestras funciones. ¿Sí? Y después los ámbitos de las variables. O de los ámbitos locales. Sí. O global. Después tenemos algo que se llama ARG. Argumentos. O ARGs. Y los CAUARs. Bueno. Librerías. Funciones de primer nivel. VLAN. VLIN. Y cómo importar librerías. Como Tinker. Y librerías de tercero. ¿Sí? Librería. Ah. Este se llama. E-Data-Time. ¿Sí? Yo conocía el DATA. No sé si es un mejor ETP. No sé. Vamos a ver. Capaz seguro más adelante. Y este es importante. También vamos a ver algo que se llama introducción a Git. Vamos a ver conceptos. Repositorios. Consola. Comandos básicos. Comandos básicos. El config. El status. El remote. Commit. Push. Branch. Y master. Branch. Branch. Bueno. Bien. Bien. Entonces. Esto. Vamos a ver esta semana. ¿Sí? Vamos a ver todo este tipo de datos. ¿Sí? Pero. Yo. La última. Vemos. Empezamos la teoría. La clase que viene. Empezamos algo de práctica. O damos una. Empezamos un rato antes. Y damos una. Hora de teoría. Podemos decir. Si es menos. Pero. Eh. La idea es. Empezar. No atrasarlo un poco. Y empezar a hacer el práctico. Alguna idea del práctico. Eh. Bueno. Quería mostrarle. Bueno. Para poder importar. A veces. Muchas veces. Librerías. Como Tinker. Que es la que vamos a usar. Para hacer una aplicación. De. 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 Podemos decir. Eh. O. Sí. Una app. De esto. Lo que vamos a hacer. Es. Usar. Eh. Muchas veces. Lo que vamos a usar. Es. Eh. Sí. Porque nuestro. Collapse. Sí. Nuestro. Collapse. Yo cuando importe. Eh. Este tema de. Mi importe. Mi librería. Tinker. No voy a poder usarla. No. No me va a servir. Para hacer estos. Pequeños. Guido. Pero. Eh. Lo que vamos a hacer. Es instalar. Python. Sí. Entonces. Tarea para usted. Hasta el miércoles. O. Acá en adelante. Eh. Si tienen problema. De instalar. Python. O si tienen. Problemas. Para instalar. Algo que se llaman. Editores. Texto. Sí. Uno es. El Visual Studio Code. El que uso. Macho. Me siento mucho más cómodo. Tienen muchas extensiones. Sí. Y después está. Nuestro Sublime Text. También. Capaz. Lo conocen. Puede haber otro. El Atom. Eh. No recuerdo. Otros. Pueden trabajar. Pueden trabajar con el. Pueden trabajar. ¿No? Pueden trabajar con el. El Shell. De Python. Bien. Entonces. La idea es descargar. Sí. Eh. Nosotros estamos trabajando. con la versión 3 de python si no van a descargar la 2 porque nosotros la 2 por ejemplo el print no lleva paréntesis bien el print lleva es así solo parchán también los recomiendo lo quieren usar porque ahí vamos a poder hacer es un ida y chan vamos a buscar hoy bien en la versión community tiene la versión entre parte lo que es y podemos decir sí pero en sí nosotros vamos a descargarla si profesional le dicen vamos a descargar ahora que esté el parche consume deben tener un buen equipo es un ida y completo en tener no sé recomiendo que se los cuatro de van y como mínimo un procesador pentium sé un disco ss de eso sí sí bien entonces el consumo si tenemos para hacer una prueba free el profesional si no tenemos la versión community y pueden descargar acá podemos devallear nuestro programa también podemos usar sí el estudio como es el sí para mí sí yo siempre uso estudios visual estudio como lo van a descargar bueno vamos a descargar si van a ir a python primero van a instalar python 3.10 o si quieren entrar a la otra versión me dicen el windows que tienen también yo creo que funciona en windows 7 ah perfecto acá vamos a sí y lo que me hace esto es descargarme un punto exe bien un setup para instalar sin python usted lo abren vamos a ver lo abren y van a dar siguiente siguiente van a instalar sí bien es eso bien no importa si quieren trabajar con versiones más anteriores pueden hacerlo acá aparecen si entran a python punto org don loan windows y pueden instalar otras versiones 3.7 sí pero lo recomendable es instalar python 3 sí la 3.10 no cambia mucho solamente agregaron creo que no sí cambia si no es agregaron cosas no agrego tenemos la documentación de python pueden ver las documentaciones bien es importante a veces leer documentación bien y después recomiendo instalar esto sí el visual studio coach y ahí me instala otro punto exe lo único que recomiendo acá yo es que pilden dos opciones lo que lo que me hacen estas dos opciones es crearme dos accesos directos o short count coach coach del cubo bueno algo así todos accesos directos sí que se está bueno esos accesos directos usarlos ah bien voy a cerrar tengo un user studio descargando esa es tarea entonces no veamos tema nuevo tema nuevo tratemos de instalar todas estas cosas sí bien escuchar ahora me levanta aceptamos como siempre un contrato con y acá podemos crear un ícono en nuestro escritorio pero esto esto me gustaría que agreguen porque lo que nos facilita esto es por ejemplo si yo voy acá a un archivo hago botón derecho me da la opción de abrir con coach sí o si voy a una carpeta me da la opción botón derecho botón derecho open con coach sí entonces es eso no no piden muchos recursos es eso solamente bien no nos piden muchos recursos sí entonces tarea es instalar la gente que ya tiene instalada bueno sí es indistinto indistinto sí yo recomiendo digamos acá su compañero me dice primero debemos tener instalado python no dos cosas por aparte un editor de texto y python son dos cosas por aparte si tienen que tener instalados los dos para trabajar sí porque vamos a trabajar con python entonces cuando instalen si buscan python ajá lo escribí mal python me aparece este idle se llama sí que es el shell de python es todo lo que hicimos lamentablemente lo que hicimos en collapse lo vamos a poder hacer acá pero es como trabajar como 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 hackers vamos a decir acá vamos a decir print hola mundo sí pero cuando yo de enter sí me dice el hola mundo podemos ir viendo int e ir programando entero bien int input entonces ingrese ahí me pide ingresar el número 6 pero yo sí vamos a podemos programar toda la línea acá podemos dar enter sí podemos hacer todas las líneas y después dar un enter pero vamos tienen que programar sí ingresar el número 6 quedó guardado ese 6 vamos a decir un print de entero podemos usar este if si quieren pero entero dos puntos vamos a usar lo de fc bien entonces acá podemos hacer todo lo que hacemos en colap lo hacemos podemos usar este este shell esta consola de python pero no queda no queda muy bonito no pero parecemos un poco un poco más hacker porque trabajamos en una consola pero en sí después hay algo más bonito vamos a decir visual studio code vamos a traerlo que ves bien estamos muy bien de tiempo vamos a traerlo cuando instalamos nuestro visual studio code podemos armar un archivo voy a colocar un nuevo archivo del texto sí esto todo esto lo vamos a ir viendo este para que ustedes lo vayan instalando de a poco por ahora vamos a seguir trabajando en colaps y después de a poco vamos a introducirnos ya a python y a y a a user studio code o sublime taste o a patch shine lo que van a estar usando en su máquina local en su máquina no sé no no si esto se lo presento porque bueno tengo un tiempito y podemos ir bien ¿sí? mayormente los los archivos python se lo guardan con la extensión con la extensión python vamos a decir que este es el primer punto pie igual acá aparece creo que no es necesario ya le dije a visual studio code que era un archivo pie y vamos a dejarlo ahí sí y me creo mi primer punto pie y vamos a hacer acá print hola mundo bien yo buscaba esto en online pero no se puede y como en el collapse también nos habla una terminal abajo y nos muestra nuestro hola mundo bien entonces wow me abrió una cartita quería abrir vamos a abrir el archivo bueno quería hacer demostrar el explorador a ver vamos a abrir quiero mostrarle no dice no quiero mostrarle todos los coloquios vamos a abrir este módulo entonces acá localmente podemos trabajar trabajaba nuestro drive no nos pedía mucho solamente una conexión de internet acá lo que debemos hacer es trabajar con una máquina local vamos a tener podemos ver acá mi práctica número uno como nuestro colap ahí arriba sí vamos a abrir pero para ello tenemos algo que se llaman extensiones lo que me permite leer estos archivos son pequeños programas creados en Visual Studio Code que se llaman extensiones así no sé un claro ejemplo en los celulares no sé si hay algunos esos programitas pero bueno pero son extensiones y muchas veces nosotros si quieren ya trabajar y acostumbrarse van a buscar una extensión pueden buscar Jupyter Jupyter ajá acá está bien y acá instalan en vez de decir deshabilitar o desintalar va a salir instalar sí pueden instalar Jupyter después Python algún Intelligent Intelligent sirven para bueno mayormente bienes ya instalados te predice por ejemplo nosotros ponemos PRI y hacemos control control espacio en algún momento y te autocompleta el PRI por ejemplo si escribimos vamos escribiendo IN y hacemos control espacio nos da una sugerencia nos da sugerencia estéril sí podemos instalar eso hasta ahora y la idea es que si quieren trabajar localmente pueden trabajar con este editor de texto sí tenemos el par de Chime pueden descargarlo yo se conviene el Visual Studio Code sí pueden instalar Sublime Text también bien no hay el que ustedes desean trabajar sí pero esto mediante pase transcurso y en algún momento cuando lleguemos a ver lo que es librería nos va a servir porque cuando no digo que en Collab no se pueden no se pueden importar librerías en Collab sí se puede pero Tinker no en realidad es ahí medio rebuscado pero bueno no ahí vamos a tener que trabajar localmente bueno esa es tarea para ustedes tener instalado si tienen algún problema me avisan no hay mucho problema para instalar no hay mucho problema para instalar solamente siguiente si descarguen la versión correcta sí las tres sí porque después le va a saltar el error y después hay algo voy a crear una carpetita papilita es lo último sí lo último acá hice una prueba también para los demás chicos ya empezaron a ver también vamos a hacer una prueba y lo que nos permite esto es muchas veces nosotros ve que acá puedo abrir directamente la carpeta usted va a tener una carpeta que diga proyecto o trabajo práctico número 3 bien ordenadito sí y no y no van a tener que estar navegando acá por archivo directamente van en el botón derecho acá vamos a nuevo archivo lo que quería hacer es a ver podemos abrir una terminal este es un powershell de windows sí y lo que vamos a hacer acá todo esto lo vamos a repasar lo vamos a ver pero usted puede ir leyendo un poco así el momento que llegue de ver de lleno esto o sea ya tiene una pequeña idea vamos a escribir python una bandera se llama m no recuerdo el m bueno se lo busco ven y m sí mayormente en python muchas veces trabajamos con que se llaman con entorno de trabajo o un environment sí acá con esta con estas con estos comandos pueden crear esa carpetita acá y ya en algún momento va a volver a aparecer y empieza a crear sí entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es instalar librería acá porque muchas veces lo que vamos a tener muchas veces lo que hace es instalártela globalmente pero nosotros acá vamos a activar nuestro environment digo yo me yo me voy a centrar en este en este en este entorno de trabajo que no me lo instalé globalmente porque mi librería Pepito solamente lo voy a usar en este en este proyecto sí entonces vamos a tener que activar este y que se instalen acá bien eso eso gente ya son 2 y 5 bueno o sea tarea ya la clase que viene vamos a empezar a ver sí es indistinto vamos a empezar a ver lo que es tuplas listas no quería avanzar sí le dejo esa tarea pero esto todo esto mediante hasta que lleguemos a ver librerías vamos a tener todo instalado sí así no llega ese día y estamos instalando que hubo problemas sí la tel de instalar bueno entonces hasta el miércoles bueno voy a tratar de corregir los coloquios hasta el miércoles si no hasta el viernes sería lo que sí me olvidé preguntarle creo que iba a haber horario de consulta iba a poner para oye son 2 horas creo o una una hora y creo que eso lo ponemos a las a la noche iba a poner a la tarde sí de 5 a 6 por ejemplo no sé si le conviene bueno ya vemos ya vemos cuando el horario consulta y en general creo que el horario consulta bueno bueno entonces hasta el hasta el miércoles hasta el martes hasta el miércoles ya empezamos a ver listas tuplas empezamos a ver temas nuevos bien bueno hasta el miércoles hasta el miércoles hasta luego Macarena chao Guillén chao a todos chao 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 muchas gracias chao una consulta sí fíjate que la clase 8 no la tengo como asistencia la pasada sí 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 puede ser porque justamente cargaba ahora todo sí lo tengo yo en el Excel lo mismo están todos registrados quédense tranqui voy a cargarla el jueves cargo la del jueves hoy y el miércoles perdón lo cargo los tres sí vale gracias chao 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 chao